Te voy a decir una cosa. Mira, dicen que España está infantilizada. Mejor diría, si yo español no fuera, que lo mismo por dentro que por fuera lo que está España es como amortajada. Por tan raro disfraz, equivocada. Viva y muerta la ve, de tal manera se siente de sí misma prisionera y furiosa de estar ensimismada. Ni grande ni pequeña, sin medida. Enorme en el afán de su entereza. Única siempre, pero nunca unida. De quijotesca en quijotesca empresa, por tan entera como tan partida, se sueña libre y se despierta presa. José Bergamín.